hola a todos bienvenidos a este nuevo vídeo comienza este capítulo haciendo una breve alusión al principio del cerco que se aborda en el capítulo anterior que aunque no es lo que nos ocupa aquí vamos a hacer un breve resumen el principio del cerco se explica mediante la alegoría del prisionero encerrado en una mazmorra custodiado por sentinelas y rodeado de torreones fosos etcétera esto ya está explicado en la pestaña síntesis general de la sabiduría hiperbórea días 44 y 45 ahí lo podéis encontrar explicado con todo lujo de detalles el mensaje del principio del cerco es muy sencillo no hay que buscar afuera la salida es hacia adentro representada aquí por la anilla situada en el suelo de la celda fuera está el mundo hostil no importa los cercos externos que nos aprisionen que nos entretienen y distraen para evitar que recordemos qué es lo que hay que recordar que somos espíritus atrapados en un cuerpo y alma creados por eso hay que evitar cualquier tipo de conmoción por los eventos del mundo hostil que van cambiando en el tiempo pero sí orientarnos hacia adentro allí es donde encontraremos la salida o al menos el refugio que nos ofrece el espíritu añadimos que el principio del cerco que acabo de resumir brevemente va dirigido individualmente al prisionero o a cualquier prisionero secuestrado en el mundo hostil de la materia el valplaz en cuanto a la estrategia o de los idas leales que es lo que aquí nos atañe forma parte de una concesión mayor pues va dirigida fundamentalmente a obtener la liberación individual del hombre pero en ciertas ocasiones históricas favorables los idas leales procuran orientar a la raza en su conjunto para forzar la mutación colectiva nos estaremos preguntando cómo se lleva esto la práctica con un líder carismático y con un elemento externo el gral vamos a leer cómo expresa esta parte del autor dice así en este caso en el caso de la mutación colectiva de una raza los líderes muchas veces enviados por los idas y otras veces iluminados por ellos se encargan de proyectar carismáticamente en el pueblo pautas estratégicas buscando reintegrarlo a la guerra cósmica para que tal tarea pueda realizarse con probabilidades de éxito es necesario que los líderes dispongan de un elemento externo situado en el mundo que represente de manera irrefutable el origen divino de la raza este elemento externo debe dar prueba también del compromiso asumido por los idas al inducir a los virias a reemprender la guerra contra el demiurgo y de su resolución de esperar los calpas que sean necesarios mientras ellos ganan la libertad por estas condiciones puede comprenderse que dicho elemento externo sea una verdadera piedra de escándalo para el demiurgo y sus huestes demoníacas y que todo su poder o sea el gran engaño esté puesto en lograr su destrucción o en su defecto evitar que permanezca al alcance del hombre como vemos para los enemigos de los espíritus atrapados el gran es nombrado piedra de escándalo poniendo todo su empeño en su destrucción o al menos evitar que permanezca al alcance del hombre continuó leyendo pero a pesar de la contrariedad que tal acción causaba en el enemigo los idas han cumplido su parte del pacto primordial y con un desprecio admirable hacia el poder de las potencias infernales lo depositaron en el mundo y los resguardaron de cualquier ataque para que los hombres o sus líderes carismáticos lo descubran y se valgan de su significado la estrategia o de los idas se halla entonces dirigida a lo interno de cada hombre por los cantos carismáticos tratando de despertar en ellos el recuerdo de sangre y de inducirles a seguir alguna de las siete vías de liberación pero también procura impulsar a la raza en su conjunto para que cese de marchar en el sentido evolutivo o progresivo de la historia y revelándose al plan de el uno en un salto inverso transmute las tendencias animales del paso y recupere su naturaleza divina y pervórea para conseguir este segundo propósito es decir recuperar nuestra naturaleza divina que ya no es individual sino racial hemos dicho que se dispone de un elemento externo que será concretamente este elemento externo esta cosa a la que hemos atribuido propiedades tan maravillosas ya lo hemos adelantado se trata de algo cuya sola descripción llevaría varios volúmenes y que para abreviar llamaremos un gral siendo imposible revelar aquí un misterio que ha sido impenetrable para millones de personas trataremos como de costumbre de aproximar al mismo por medio de algunos comentarios preguntábamos qué será concretamente esa cosa maravillosa que ahora sabemos que se llama gral empecemos por allí concretamente el gral es una piedra un cristal una gema de esto no caben dudas pero no es una piedra terrestre de esto tampoco caben dudas si no es una piedra terrestre cabe preguntarse cuál es su origen la sabiduría hiperbórea afirma que proviene de venus pero no asegura que ese sea su origen nosotros podemos suponer a falta de otra precisión que los señores de venus la trajeron a la tierra desde ese planeta verde pero los señores de venus no son originarios de venus sino de hiperbórea un centro original que no pertenece al universo material y cuyo recuerdo de sangre ha llevado a muchos virias perdidos a identificarlo erróneamente con un continente nórdico o polar desaparecido según la sabiduría hiperbórea el gral fue traído al sistema solar por los idas inmediatamente después de que irrumpieron por la puerta de venus para instalarse en el valhalla sea como fuere hay otro aspecto concreto que conviene tener en cuenta el gral es una gema que reviste la mayor importancia para los idas a tal punto que ellos no están dispuestos a abandonarlo o perderlo la camaradería y solidaridad hacia los virias perdidos lo han situado en el mundo pero al final del tiempo el gral será recuperado y devuelto a su lugar de origen a qué se debe este interés sin medida por conservar la misteriosa gema a que la misma ha sido quitada momentáneamente de la más bella joya que se haya visto nunca en el universo de el uno de aquella alhaja que nadie sería capaz de imitar en este ni en otros mundos ni los maestros orfebres ni los debas constructores ni los ángeles planetarios solares o galácticos etcétera porque el gral es una gema de la corona de cristo lucifer aquel que es más puro que el más puro de los idas el único que puede hablar cara a cara con el incognoscible cristos lucifer es quien estando en el infierno está más allá del infierno pudiendo quedarse en hiperbórea a la luz del incognoscible cristo lucifer ha querido acudir en rescate de los espíritus cautivos protagonizando el incomprensible sacrificio de su propia auto cautividad él se ha instalado como sol negro del espíritu iluminando carismáticamente desde atrás de venus por intermedio del paráclito directamente en la sangre de los virias perdidos como una gema del gallardo señor se ha mancillado cayendo aquí a la tierra una de las cloacas más repugnantes de los siete infiernos porque él así lo ha dispuesto cristo lucifer ha entregado el gral a los idas como garantía de su compromiso con el hombre de su sacrificio y como prueba material irrefutable del origen divino del espíritu y hasta aquí hemos llegado por hoy espero que os haya gustado ya para el próximo día hablaremos del poder del gral así que mucha fuerza a todos y hasta el próximo día suscribiros poned un dedito arriba y para colaborar económicamente sólo tenéis que uniros